¡Mmm! ¡Qué rico huele! Que era lo que se huele, pero lo que se ve... Mami, no empiezo. Te he enseñado que la única forma de hacer las cosas es... Bien. Mami, no. Ahora bien. Llegué. Eso no lo digo yo. ¡Ay, sucio difícil! ¡Sucio difícil! ¿Dónde estoy? ¿Ves cómo ellos me entienden? ¡No hay sucio difícil! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, cállate! El Estoy saca el sucio difícil de todos los niños. ¡Arriba! ¡No hay sucio!